La elaboración de meriendas populares y almuerzos para la venta a la población es una singularidad en el municipio de Bolivia, donde la aceptación de la calidad y los precios fue un atractivo noticioso, con un servicio que creó nuevas fuentes de empleo con moderno sistema de pago de acuerdo a los ingresos menos gastos y la distribución de las utilidades, según el pacto entre las partes. Otras de las novedades en el municipio del Norte Avileño es la elaboración del PAM para la venta liberada con precios que no sobrepasa los 135 pesos la bolsa de 10 panes y en su elaboración solo se utiliza como extensor el 30% el polvo de arroz, que le da mayor durabilidad, presencia y sabor al alimento, que destronó cualquier competencia dentro de la comunidad más densamente poblada. Las perspectivas de los trabajadores de la empresa municipal agropecuaria de Bolivia es buscar otras alternativas para incentivar las ofertas a través de la yuca, experiencia generalizada en todas las provincias del país, pero la novedad será la reducción de los costos con el cultivo del tubérculo. Osvaldo Sánchez, Naranjo, Portal Noticias.